Porque el torturado no quiere compasión, o tal vez sí puede ser que la desee, pero eso no es lo mejor. El torturado cuando habla, quiere compromiso, quiere que la gente asuma su caso como uno más de los que lo motivan a luchar. Que lo asuma para que no vuelva a ocurrir. No se puede hacer ya nada, casi por el que fue torturado, el dolor ya, lo más grande ya pasó. Pero esa satisfacción de que el caso de uno sirva para que a otros no le ocurra, eso es muy bueno. Y el CECETI es de las organizaciones que hacen eso. Y este libro contribuye a eso mismo. Y tiene una cuestión también muy importante, aparte del profesionalismo, ya lo señaló Carlos Facio. Y es de que le da voz a las víctimas, o más bien en las palabras de Italia, a los sobrevivientes. Porque efectivamente no queremos ser víctimas, somos sobrevivientes. Y este libro es importante también por esa situación, da voz a los sobrevivientes. Creo que debería haber más obras en donde ocurra esto. En donde el sobreviviente mismo plantea qué es la tortura, en donde plantea qué es lo que quisiera, en donde plantea qué es la enseñanza que esto le ha dejado. Porque la tortura deja enseñanzas, la tortura cambia a veces toda una vida, para bien o para mal, pero la cambia. Y no únicamente la cambia en cuanto al individuo que la padeció, la cambia para los que también la padecieron de alguna manera por ser familiares, cercanos. Por ser personas a las cuales le unen lazos sentimentales, también a ellas les afecta bastante, para bien o para mal. A veces para bien porque gracias a eso conocen lo que no conocían. Quizá antes de ser torturados intentamos convencer a estos familiares para que se incorporaran a una lucha por el cambio social, o para que vieran la realidad, las palabras no fueron suficientes, no se incorporaron, no les interesó, o a lo mejor nada más por encinito. Pero a raíz de tener un familiar en la cárcel, a raíz de ver las huellas de la tortura y de escuchar de su voz, o de su silencio, lo que ocurre, se comprometieron. Así me ocurrió a mí exactamente con algunos miembros de mi familia. Les fue útil, dicen ellos ahora, fue para bien, qué bueno que así haya sido. Para otros fue para mal, se alejaron más, y el miedo se les hizo más grande, y no quieren saber nada. De cualquier manera fue útil porque define campos, y con una sola persona que se haya incorporado a la lucha contra la impunidad, contra la tortura, a veces con eso ya vale la pena y se siente uno satisfecho. La tortura es un gran dolor, es una batalla, como aquí lo digo, en las peores condiciones, sobre mí ya se puede vencer. Es una circunstancia que conduce a un dolor que no es mensurable, no se puede medir. Lo que sí se puede saber es que cuando de veras es dolor, lo digo en un libro que dice, digo, solamente quien ha sentido el verdadero dolor ha deseado la muerte, porque eso se desea en la tortura, y la muerte no llega, se niega, se niega a acudir. Pero pese a ello, hay algo que sostiene al torturado, ese algo puede ser de muchas formas, puede tomar formas muy diversas, es proteico, pero siempre está presente. Sobrevivir es un éxito, sobrevivir no es únicamente quedar vivo, es quedar con el único compromiso que se tenía antes. Creo que eso es importante, creo que eso hay que enseñarlo, creo que eso hay que tomarlo como una cuestión importante de la misma terapia. Y aunque así no haya sido, de cualquier manera, sobrevivir simplemente quedando vivo es ya un logro, y hay que hacer como hace el CESETI, defender o ayudar a todo aquel que haya sobrevivido a la tortura, a todo aquel que haya estado en esa situación, evitar que esto ocurra, eso es lo importante. Por eso creo que este libro cumple las funciones que se planteaba, porque creo que muchos de los que lo lean, gracias a esto, se van a incorporar al mundo de los que sienten más allá de su tiempo, gracias a eso se van a incorporar a luchar contra la tortura, porque van a sentir en carne propia, quizá, aunque sea una parte pequeña, lo que es estar allí. Yo les decía a compañeros de la cárcel, que no fueron torturados, tuvieron la suerte de no ser torturados porque es nada más un 10% de los presos que caen en máxima seguridad el que no es torturado, y el 90%, así sea delincuente común, es torturado, unos más, otros menos, pero todos pasan por sesiones de tortura, algunas horas, otros unos días, pero todos, todos pasan. Por esa circunstancia. Y a ellos les decía yo que cambiaría con mucho gusto un año de cárcel por una hora de tortura, porque un año de cárcel no es nada. Estando aquí afuera o para cualquiera de los que aquí presentes pueden pensar que un año en la cárcel es una gran cosa, que es un gran dolor, un gran padecimiento. Tal vez lo sea así, de forma absoluta, pero comparado con lo que es la tortura, un año de allí no es nada. si estuvo uno 20 horas en tortura, es preferible haber estado 20 años en la cárcel. Pero en fin, somos sobrevivientes y estamos aquí en ese esfuerzo para que esto no ocurra. Para que esto no ocurra.